¡Aplausos! 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 ¿Cuántos candidatos? ¡Aplausos! ¡Aplausos! La más chica es Muchita Tiene 13 ¿Dacia tiene 17? ¡Aplausos! 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 Es una niña Tiene 17 pero cualquier cosa, si alguno quiere ser candidato le recomiendo que hable con el novio el novio está por dentro de la platea mide mide 1'98 y jugaba en los fumitas así igual que vas a hacerle con eso yo no tengo nada que ver directamente le pasé el tema M después le doy la dirección de A1 lógicamente ¡Aplausos! 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 Te gusta que tengas por un tranqü Hour Te gusta tocarte sin intención Te gusta tu historia de resurrección Pregunta a la curva de tu nariz Pregunta a escucharte de tu apretir ¿Cómo te he visto yo mientras bailas? ¡A 20 minas de aire cuando vuelva! ¡Para mí! ¡Para mí! Yo para vos Pregunta a sentir Una carrería a ti que te espero Pregunta a tu ser si tu alma soy Se va la tristeza en tu mazo en flor Traigo mi guitarra de agradecer Me pido canciones viejos placeres Vos van a vivir Yo para vos Puedo sentir Tu energía tan intensa entre todos los dos Si pudiera ir Tu cuerpo de amor Yo estoy meditando No habría nada peor Yo no quiero dejarte Vivo de ahí Si que nada es pisarte Piensas en mí Vivo de egoísmo Discuta razón Son el pisarte Puede de vos Tu caráveres neighboring Yo no quiero O por cá Te voy a vivir Tu caráveres Tu paráme No habría nada peor ¡Gracias! ¡Gracias!